hola chicos bueno esta mañana he rodado el vídeo del unboxing de mi caja de ths y super tray el super trouser hang que venía y a continuación voy a hacer este vídeo me he ido de cacería por ahí una cacería particular me ido a carrefour al teddy y al toy planet y he encontrado pues unas piezas que quería enseñar he encontrado el gran el gran cross que es de la colección hot wheels yo le llamo colección hot wheels porque son de su marca azules todos son muy chulos voy a poner por aquí y luego estoy buscando los coches de la serie de las olimpiadas yo recomiendo que los coleccionéis porque las olimpiadas al haberse suspendido esos coches van a tener un valor incrementado va a subir su valor en un futuro entonces bueno yo en principio no los iba a coleccionar y he preferido he preferido coleccionarlo tengo seis hasta ahora tengo seis me faltan cuatro entre ellos un th que lo dejé en la última cacería no sabía que era el th tampoco estaba muy decidido a comprar los de las olimpiadas y la verdad lo dejé ahí uno rosa un th que es de color rosa bueno hoy he salido al carrefour han repuesto dos cajas el lunes a hoy esto ya hoy estamos a sábado y la verdad han volado mucho yo siempre intento ir los días que traen las cajas para ser el primero en llevarme las piezas buenas porque si esperas lo digo por algunos de vosotros que decirá es que no dejáis coches para los demás vamos a ver si tú vas el último no te quedas nada o sea si la mentalidad de algunos de vosotros es ir los últimos para dejar las piezas a otros nunca vais a tener nada esto es una carrera el primero que llega es el primero que se lleva lo bueno si bien en 72 coches hay un super trouser hang y hay cinco buenos tú que eres el último te quedas sin ellos yo que soy el primero que me entero cuando vienen las cajas cuando vienen los camiones cuando viene la mercancía pues soy los que me lleva las piezas buenas qué pasa que al final tengo la colección que tengo yo lo que recomiendo a todos a todos ir el día que vienen las cajas y si podéis ser los que abrís las cajas incluso las que los abrís y los que abrir las cajas y los elegir de la misma caja mejor porque ahí están todos ahí no falla ninguno si los vuelcan y ha pasado un par de horas un par de horas os quedáis sin ellos llega otro y ha cogido los buenos porque siempre va a haber un primero siempre va a haber un primero siempre va a haber un primero y el primero de igual que sea el que abre la caja que el que llega primero a donde están colgados o en la cuneta donde están todos echados en mi consejo mi recomendación en el mundo entero y muchas tiendas aquí yo tengo la suerte de que hay muy pocos que coleccionan muy pocos o sea son niños pequeños y otras personas que van cosa que les gustan los cochecitos coleccionistas aquí quiero sólo soy yo el único en un pueblo pequeño y tengo esa suerte nosotros en otras ciudades grandes pues habrá muchos y será el primero que llegue el primero y no en mi caso el de abrir las cajas y sacar los buenos para mí que me los quedó para mí de ser aquí el malo no soy el malo soy el más listo es que de nosotros nosotras es de tonto de decir bueno pues no voy espero dos días y cuando ya los hayan volcado pues voy a ver si han dejado algo a ver si no encontraré nunca nada bueno este es el otro de las olimpiadas número 4 es muy feo pero bueno es uno de los que me faltaba cuando tenga la colección completa de un vídeo en la colección completa de los días y este toyota que lo compré el otro día y lo vuelto a comprar estos me han costado más caro esto me han costado dos dólares y medio dos dólares y medio me han costado porque no es en el sitio habitual donde los compro y son más caros o sea dos euros y medio me han costado cada uno y luego aquí voy a enseñar voy a aprovechar el vídeo voy a aprovechar el vídeo aquí tengo 22 supertrouser hand que voy a enseñar tengo el supertrouser hand en tarjeta corta del del skyline r35 como veis y el tarjeta larga tengo los dos tarjeta larga y tarjeta corta en principio iba a vender este pero ya no lo voy a vender me lo voy a quedar para tener los dos que es una pasada creo que es muy bonito tener el larga y el corta voy a intentar hacerlo con muchos modelos lo suyo sería con todos pero va a ser bastante complicado se lo voy a poner por aquí y luego quería aprovechar para enseñaros este que lo compré hace tiempo que es el ghost rider este el ghost rider de esta colección que vienen estos cinco aquí detrás solo me interesa la verdad el ghost rider es el único que me gusta vale bueno voy a traerme el teléfono para acá y os voy a enseñar los coches mal vamos a empezar por este este es el de las olimpiadas el número 4 es muy feo pero bueno ya tengo otro más luego está este otro de las olimpiadas que es el toyota celica que es una pasada este toyota celica me echo con dos unidades para uno para venderlo en un futuro porque la verdad es el más bonito este que de la colección de hot wheels azules que la verdad que lo empecé a coleccionar y ya no dejo ninguno que de hecho tengo el super tracer hand de estos que es el mini el mini morris que lo tengo en super tracer hand luego aquí están mis dos skyline tarjeta larga y tarjeta corta con su simbolito típico ahí detrás como podéis ver ponerlo aquí ahí lo podéis ver 17 nissan gtr r35 con sus ruedillas de goma está chulo tener el corta y el larga es la verdad un lujo tener los dos el de américa y el de europa no el modelo europeo y luego este que quería enseñaros sabéis una cosa acerca de este del corrider este sabéis que este corrider si le quitas las llamitas que se le pueden quitar esas llamitas tanto la delantera como la de las ruedas se pueden quitar le cambiáis las ruedas que tiene o las pintes incluso de negro tenéis el docker charger de toretto de a todo gas 1 es que es el coche de toretto es el coche de toretto a más con los filos en en aluminio es el mismo coche que de toretto bueno pues aquí aprovecho para enseñaros el gorrider era el último que quedaba lo comprado hace un mes y la verdad no he hecho ningún vídeo de él en el canal con que aprovecharé para ponerlo de nombre debajo en la descripción porque aprendido pondré arriba súper cacería no la cacería del día de hoy porque es una no son unas no es una súper cacería y aprovecharé pues para en la descripción para poner que aquí enseño el ghost rider de el el toretillo de toretto vamos el gorrider de toretto no el gorrider es el gorrider es el el piloto es el cazador fantasma de la calavera que yo no nunca lo he visto con un coche yo no lo he visto fíjate el 3 de 5 y aquí detrás podemos ver los que hay este está guapo que es este sí me gustaría tenerlo el de la nave este sí lo llegué a ver el del punisher pero no me lo pillé ese es muy feo la verdad mi opinión no me gusta ni el de spiderman tampoco me gusta de comprarme en un momento dado el del punisher y el avión este la nave está ni idea de lo que es el milano yo que sé de marvel por al final no le han quitado a marvel la la licencia por lo que veo no lo sé por lo menos tan bueno chicos pues hasta aquí el videito del día de hoy apoyadme con un buen like suscribíos a mi canal si no lo estáis que sé que alguno no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo programa adiós